¿Por qué se trata de hacer obvio lo que es obvio? ¿Quién ha perdido la razón? Es el primer punto. Si en España, o en Italia, o en Portugal, decimos que es conveniente que la teología esté en la universidad, recibiremos una irritada mirada de desprecio de los laicistas más duros, que todavía los hay, aunque cada vez menos, me parece a mí, y otra de amable conmiseración de la gente normal que pensarán que estamos locos, o que no sabemos en qué mundo vivimos. Las facultades de teología se quitaron en las universidades españolas en el siglo XIX, y las retiraron los obispos, para que los gobiernos laicistas no nombraran a los profesores. Podrían pensar, pensarían que estamos locos, dice, bueno, de ninguna manera obvio. Pero podríamos alegar modestamente que los que están locos son los que creen que no vale la pena pensar en Dios. Y esto no como un insulto a ellos, no se trata de ofender a nadie. Porque han perdido la dimensión más fundamental del mundo y de sus personas. Una auténtica locura. Pero eso, ellos no lo pueden sentir. Pero un profesor de teología lo tiene que sentir. Ellos no lo pueden sentir. Viven bajo un caparazón. Pero si un profesor de teología no lo siente, no sabe, no ha llegado a darse cuenta lo que es la teología. ¿Y cuál es su sitio en la universidad? Que es hacer presente a Dios. Claro, Dios es una cosa muy seria. Y si a uno no le parece lo suficientemente seria para sentir la necesidad de transmitirlo, realmente no está donde tiene que estar. Dice, no, yo me dedico a estudiar el tiempo en San Agustín. Bueno, está muy bien, pero la teología, el objeto, lo digo aquí abajo, un piso más abajo, que estoy dando introducción a la teología. El objeto de la teología es Dios y es muy importante. Y el que no lo tiene le falta lo más importante. Esto es obvio, ¿no? Bueno, pero no va a estar obvio. Hay que sentir que es obvio. Hay que sentirlo con toda la fuerza que tiene. No es ninguna broma. Dictamen de Chesterton en Santo Tomás de Aquino. El santo es un remedio porque es un antídoto. Cada generación es convertida por el santo que más la contradice. A cada época le salva un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales, que no siguen con la corriente, en todo y sin pensar. Yo creo, soy una persona, bueno, voy a decirlo así, un poco prudente, normal. Entonces, bueno, yo me siento un partícipe de mi época y creo que mi época tiene razón en muchísimas cosas. No me parece adecuada la postura, digamos, un poco extraña y un poco snob de llevar la contraria en todo lo que va. Me parece muy bien separar las basuras, tener cuidado con el ambiente. O sea, entonces me parece que nuestro mundo es tremendamente sensato. Pero hay aspectos donde es insensato. Hay un 10%, por lo menos, donde es insensato. Donde está loco, ¿no? O sea, haber perdido a Dios es estar loco. ¿Por qué te falta lo más importante? Digo, un teólogo creo que lo debe sentir así. Yo me gustaría sentirlo así, del todo. También un poco me salió antes con la pena del señor que baja de la barca y dice, siente pena porque están como ovejas sin pastor. Eso es el presupuesto de la misión nuestra en la universidad. No, están como ovejas sin pastor. ¿Qué haces, no? ¿A ti qué te toca? ¿A ti qué te toca? ¿Como teólogo, como cristiano? ¿Qué estás haciendo, no? Bueno, y otra frase de Chesterton. El que no... Bueno, no es de él en realidad. No hay manera de encontrarla. Pero, en fin, hay alguna parecida. El que no cree en Dios está expuesto a creer en cualquier cosa. Durante decenios hemos padecido una universidad en toda Europa atrapada por el marxismo. Pero, ¿cómo es posible? Donde supone que es la sede de la crítica y de la ciencia. Pero, ¿esto cómo ha podido pasar? Está sin explicar todavía, ¿eh? Digamos, es un inmenso globo que todavía ha dejado muchos jirones por todas partes en la mente de las gentes. ¿Cómo ha podido pasar esto? Aquí ponía una frase un poco así. A los 100 años de haberse liberado de la censura eclesiástica, la universidad española se sometió a la censura marxista. Tal cual. ¿Cómo ha podido pasar esto? Es increíble. Increíble, ¿no? Pero merece la pena también por los agujeros intelectuales. Denota los agujeros intelectuales que tiene la universidad. También, entre otros, el agujero de Dios. Y aquí viene el punto tercero, que era el origen de mi reflexión. Porque cuando me dijeron que hablaré de esto, dije, Newman, idea de la universidad. Y, en concreto, el discurso cuarto. ¿Por qué tiene que estar la teología en la universidad? Porque la universidad trata de todos los saberes. Y cuando falta uno, ¿qué pasa? Que ese lugar lo ocupan los demás. Lo ocupan indebidamente. Con sus palabras. Si elimináis una ciencia del círculo del conocimiento, no podréis conservar vacío su puesto. Se olvidará esa ciencia y las demás se apretarán unas a otras, se irán empujando, saliéndose de sus límites y entrando donde no tenían que entrar. Por ejemplo, ponía ese ejemplo. Hace más de 100 años. Si desterramos la ética, su territorio desaparecerá enseguida por un reparto entre el derecho, la economía política y la fisiología. Hoy diríamos la neurología. Y ahí uno piensa, la ética desaparece y tenemos a Rawls intentando hacer unos equilibrios que son un poco economía política, un poco derecho, un poco. O a Peter Singer, que en el fondo está pensando que la ética es un producto de la evolución y que por eso aparecen distintas estructuras cerebrales. Tal cual. Bueno, eliminamos la teología, la reflexión sobre la causa última y la revelación y salvación cristianas y ese enorme hueco se llenará, o se ha llenado, de trivialidades. Incapaces, incapaces de dar sentido a la vida y fundamentar la moral y la convivencia. Esa es otra. Donde ha desaparecido la teología, el hueco lo ha sido ocupado casi siempre por las ciencias. Enorme bajón, digamos. No porque las ciencias no tengan un valor. Es ingeniero, aprecio mucho la química, la física. Y a veces en las humanidades, una hermenéutica deconstructiva que al aserrar sus bases se ha convertido en un globo autoreferente. Bueno, es una broma, pero que tiene su fundamento. Una persona, como tanto soy, que cree que es fruto de la evolución de la materia a partir de la nada por pura casualidad, ha perdido la razón, ¿no? No le vamos a insultar, pero hay que darse cuenta de que es así. Como sugería Benito XVI de la Universidad de Ratisbona, ¿cómo un proceso aleatorio de la materia puede dar lugar a la razón? Y me permito añadir, ¿cómo puede una razón pretender que es razón si está sustentada en un proceso caótico? Por tu boca solo puede hablar el caos ancestral, ¿no? Vamos a ver, te estás hablando, pero tú sabes que en el fondo eres fruto de la evolución, que tu cerebro es fruto de la evolución, y entonces lo que estás diciendo, ¿qué es? ¿Cómo puede estar seguro que eso es razonable si detrás todo está el caos, no? Cuarto punto. El materialismo irracional e impersonal, ¿qué hay que superar? Uno puede decir, pero hombre, no insulte, ¿no? No, no es ningún insulto, es que el materialismo es irracional, no tiene razón, la materia no tiene razón y es impersonal, la materia no es personal. Otra vez estamos en lo obvio que tiene que ser lo obvio, ¿no? Vamos a ver, si estamos hablando de que somos materiales, casi en bloque la universidad española está atrapada por el materialismo. No es un insulto tampoco, es una... Incluso muchos dirán, claro, menos mal, ¿no? Menos mal, ya era hora, ¿no? Y cree, porque es creencia, porque no se puede demostrar, que el fundamento de la realidad es solo la materia y que todo se explicará un día por la física, la química y la evolución, tal cual. Creen así y dicen, bueno, todavía no está explicado, no es del todo, bueno, no es del todo, no es casi nada lo que está explicado. O sea, que somos de materia es evidente, te meten en una centrifugadora y lo que sale se analiza y te pueden decir cuánto hay de cada elemento. Hay muchísimas tablas hechas ya, ¿no? Muy bonito, yo las pongo en clase. Muchos creen también, quizá bastantes menos, en realidad, se ven las estadísticas, que Dios no existe y que las pretensiones cristianas, esto va variando, no tienen fundamento. Que hay un Dios, que hay revelación, que Cristo es el Hijo de Dios, que hay una iglesia, que es una iglesia. Pero el progreso formidable de las ciencias hoy es en sí mismo, aquí otra vez, intentar que lo obvio sea obvio. El progreso formidable de las ciencias es en sí mismo tropezarse con la inmensa inteligencia que lleva el universo. Cuanto más sabemos, más inteligencia vemos. No vemos más caos, vemos más inteligencia propia. La ciencia es descubrir más inteligencia en el universo, que necesita ser fundamentado, obvio. El Big Bang, sobre todo, es una explosión de inteligencia. Hoy la probabilidad de que haya una inteligencia creadora es altísima. El famoso paso de bando de Anthony Flew, ¿no? Bueno, ¿cómo explicas esto? No, a farse de casualidad o, digamos, la explicación de Hawking, que es, bueno, hay multiuniversos, millones, millones, miles, miles de millones. Entonces, por casualidad, uno ha salido mejor, ¿no? Bueno, ha salido mejor de una manera que se necesitan, vamos, un número casi infinito de multiuniversos, para que, por casualidad, pues todo es una cosa impensable. Y si ponemos la navaja de Ockham, dice, es más sencillo creer en Dios. Lo siento, ¿no? La navaja de Ockham, ¿no? Claro, aunque no lo vean, no lo miran, los que creen y viven dentro de la corriente materialista, aparte de que ahí no se puede haber una fundamentación de la moral y de la justicia y del valor de las personas, que no es el mismo si somos pura materia o imagen de Dios creador. Misiones, entonces, de la teología en la universidad. Uno, ocupar su sitio y defender, defender significa convencer. Antes no ha salido, ah, es que me he saltado, una línea muy interesante, cuando estaba hablando de que somos hombres de nuestra época y que hay que discernir, como nos ha enseñado el Papa Francisco, discernir ese 10% que está mal, que hay que oponerse decididamente. Y ahí estaba una frase muy oportuna de Ortega, que dice, emisión del intelectual, ¿cuál es? Oponerse y seducir, oponerse y convencer. Y es también la misión de un teólogo, oponerse, no en un sentido violento, no en un sentido ofensivo, sino oponerse a los que no ven lo obvio y ganárselos, y ganárselos. Hay que pensar también cómo ganárselos. Entonces, hay que ganárselos para hacer esto que digo ahora, misiones de la teología en la universidad, misión, misiones. Uno, ocupar su sitio y defender que la causa última del universo es inteligente y personal, un universo mucho más bonito, obvio. Afrontar entonces, es un problema teológico inmediato, el problema del mal. Oye, si hay un Dios, ¿por qué estamos como estamos? Algunos sobre todo, ¿no? ¿Eh? Eso es la teodicea. Y de la salvación en Cristo. Y paz, inmediatamente nos sale otra misión teológica. Explicar la salvación como buena nueva a los cristianos y a los demás. El discurso que mantenemos sobre la salvación es casi irrelevante. A la gente no le dicen nada. ¿De qué nos salva Cristo? Incluso, mal resumido, vamos a resumir otra vez, Cristo nos salva del castigo de Dios, ¿no? Hombre, pues sí que estamos... Esa es la explicación del misterio cristiano. A base de resumir, de resumir, de resumir. Bueno, en el fondo, pues nos salva del pecado, nos salva del castigo de Dios, del infierno. Bueno, un momento, ¿no? Un momento. La soteriología. Hacer una soteriología relevante a un mundo que no cree. Y que tiene que ser la salvación de Dios inmensamente atractiva. ¿No? Defender que el ser humano es imagen de Dios y no de la materia, a un ídolo anterior. ¿Y cómo es la antropología cristiana? Mantener viva la inmensa aportación humanista cristiana y su papel en la identidad europea y en el progreso moral. Nuestros clásicos. 800 años de Santo Tomás, entre el 24 y el 25. El 400 años de Pascal, el 19 de junio del año pasado. El 30, son 1.600 años de San Agustín. 100 años el año pasado de la conversión de Chesterton. Hace dos años, 100 años de la conversión de Edith Stein. Mantener nuestra gente tan interesante que es cancelada, si no. En otros ambientes. Y defender el Estado de Derecho. Hoy tenemos una misión de defender el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho está basado en ideas cristianas. No está basado en ideas materialistas. No está basado en la física. Y ahí estamos nosotros. Y es una construcción que también hay que hacer una reflexión histórica sobre esto. Justamente en el ámbito de la historia de la Iglesia. Porque ha habido mucha pelea en este tema. El Concilio Vaticano II, en la dignitatis humana, acepta este tema. Los derechos de las personas. Y hay un cambio ahí incluso, que lo explica muy bien Benito XVI. Es decir, y también tenemos una misión cristiana en hacer algo en el clima de amistad social que tiene que haber. Que está desapareciendo de nuestras sociedades. Cuando dice, la doctrina social de la Iglesia. Pues no vamos, digamos, a una especie de huesos, ¿no? Con muchas cosas interesantes, pero hay que ponerle carne a esto, ¿no? Y ciertamente amenaza ruina, ¿eh? Y el Estado de Derecho es, además, tiene que haber un interés personal. Porque nos protege del totalitarismo. Si no estamos expuestos al último que quiera decir algo, pueda gobernar. Es así, ¿eh? No es ninguna broma. El Estado de Derecho. Y en tantos sitios casi está en... Aquí lo tenemos medio en peligro con las últimas movidas. Vamos, en otros sitios realmente casi no existe. Y es una construcción llena también de principios éticos y de base cristiana. Y fundamental para el desarrollo de las personas y para la justicia social. También para poder integrar a los más desfavorecidos. Es un asunto importantísimo. Y para que quede bien demostrado, y con eso concluyo, dentro del papel de la universidad, leo el segundo párrafo del prólogo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Eh? Para que se vea que ahí están basados. Sostenemos como evidentes estas verdades. Que han dejado de ser obvias y han dejado de ser evidentes. Y que nosotros las tenemos que sostener. Que todos los hombres son creados iguales. Que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos instituyen entre los hombres los gobiernos. Yo diría y termino. Y para pensarlos y para defenderlos están también las facultades de teología. Muchas gracias. Muchas gracias.